Música Muy bien, así en auto comenzamos la columna con Don Fabi Vergara Fabiana, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz viernes Sí, ya viernes, por suerte Contenta por suerte, ¿no? Mira, el fin de semana para algo de descanso, además del trabajo Poquito, pero bueno, sirve, sirve, sirve Para poder renovar energías y volver el lunes con las actividades Seguro que sí, Fabi, ¿de qué hablamos hoy? ¿Cuál es el tema que nos traes? Bueno, hoy hemos traído porque el 11 de abril, el día lunes Fue el día mundial de lucha contra el Parkinson Y hemos traído para desarrollar la enfermedad a modo de tomar conciencia, Dani Vamos a contar que es una enfermedad bastante crónica Y que lamentablemente la población le teme muchísimo Pero vamos a contar algunos detalles, hay muchos avances que hay que tener en cuenta Esta enfermedad afecta a nuestro sistema nervioso Es decir, que una vez que se inicia la enfermedad va a acompañar a la persona por el resto de su vida Afecta a las estructuras de nuestro cerebro que están encargadas de qué? Del control, de la coordinación, del movimiento y también de nuestra postura Una de las estructuras se denomina sustancia negra Que contiene un neurotransmisor que es esencial ¿Para qué? Para la regulación de nuestros movimientos Que es la dopamina Bueno, en el Parkinson este neurotransmisor es insuficiente Hay que tener en cuenta esto Vamos a hablar de los síntomas y de los signos principales Debemos contar que hay lentitud de movimiento También hay mucha dificultad para iniciar los movimientos Hay rigidez en los músculos Inestabilidad en la postura de la persona Hay temblor, que esto va avanzando Y obviamente otros síntomas que vamos a contar Inicialmente la enfermedad puede afectar un solo lado del cuerpo Ya sea el derecho o el izquierdo Y va a presentarse en signos secundarios Como por ejemplo el balanceo de los brazos de la persona Ante la inseguridad de la postura y del temblor Trastorno del sueño, aumento de la saliva Y también por esta situación que le toca vivir, depresión Si hablamos de causas, se desconocen las mismas Pero se habla de algún gen defectuoso O algunos factores ambientales que continúan en estudio Afecta a una de cada mil personas Y en nuestra Argentina habría unas 40 mil personas Que padecen la enfermedad La edad inicial aproximadamente es de 55 años Y hay un 5 o un 10% que tienen menos de 40 años El diagnóstico por supuesto lo hace el profesional médico El método más importante, podríamos decir, para detectarla Es el clínico, lo hace el profesional Evalúa los diferentes síntomas del paciente Y si hablamos de un tratamiento Debe ser individual Es decir, que la persona va a recibir un tratamiento adecuado Que no va a ser el mismo, por ejemplo, que el de un vecino O que el de un pariente Y tienen que comprender que lamentablemente Deberá seguir este tratamiento por resto de su vida El médico debe tener ciertos parámetros Los debe tener en cuenta Por ejemplo, la edad del paciente No es lo mismo un tratamiento para una persona No hay edad para que llegue a esta enfermedad Sí, desde los 55 en adelante En la vejez, diríamos Pero hay algunos casos Hay algunos casos excepcionales también Exactamente Que empiezan a los 35, a los 40 años Por eso te decía Que no es el mismo tratamiento para una persona de 40 Que para una persona de 60, 65 años También hay que ver la situación laboral de la persona En que se está desempeñando El edad que lleva Y las expectativas del enfermo, por supuesto Y desde allí se debe comenzar con el tratamiento adecuado Y por supuesto proporcionar la medicación que el paciente requiera Por supuesto siempre supervisado por el profesional médico Por eso la hemos traído en el día de hoy Muy bien, perfecto Fabiana Muy interesante como siempre la columna La verdad que sí Uno teme muchísimo, ¿no? Porque ante esta enfermedad, la inseguridad y todo lo demás Entonces lo bueno es el diagnóstico Que se lo haga lo más temprano posible Y que se comience a tratar la patología Muy bien Fabi, ¿algunas propuestas radiales? Algunas propuestas para el día martes de 18 a 19 Todas por la inclusión 100.5 FM Metropolitana Están cordialmente invitados Muy bien, ¿le queda algo? Y me queda la dirección de mail Por alguna sugerencia Fabiana.vergar85.gmail.com Y además en Facebook me encuentran como Fabiana Vergara Gracias Fabiana Hasta el próximo viernes Que descanse, buen fin de semana Gracias Igualmente